amiga, hermana, nuestra prima Anibelka Rosario. Buenas tardes Anibelka, qué bueno que nos permita conectar contigo vía Sky. Bueno, muchísimas gracias, el placer es absolutamente mío. Qué bueno que logramos esta comunicación con la ayuda de la tecnología. Sí, sí, bueno y ahora todos, principalmente los que hacemos vida en la comunicación, hemos tenido que aprender a priori muchas técnicas para poder hacer estas conexiones virtuales desde nuestros hogares, nuestras oficinas y también desde cualquier parte del mundo. Pero qué bueno que estamos en línea. Anibelka, la situación aquí en San Francisco de Majorís, de hecho sé que tú estás al tanto prácticamente de todo lo que está sucediendo, pero nosotros no sabemos si el ministro y las autoridades del gobierno están al tanto de lo que está sucediendo aquí en San Francisco de Majorís. Bueno, me parece que sí están al tanto, me parece que sí están al tanto el ministro de Salud Pública de parte de la Comisión Especial del Gobierno designada para tratar el tema COVID-19. Yo lo que entiendo es que se puede hacer más, que se puede hacer más desde las autoridades nacionales y también desde las autoridades provinciales y desde las autoridades municipales de los territorios de la provincia Duarte. De hecho, hoy las estadísticas en el boletín siguen siendo muy negativas porque seguimos llorando personas, seguimos lamentando otras personas que están enfermas, pero dentro de el esquema de negatividad también vemos que las cifras respecto a San Francisco de Majorís parecen, parecería que se están un poco estancando más. Entonces yo sí sé que de parte de las autoridades nacionales, por ejemplo del Servicio Nacional de Salud, están haciendo esfuerzos para rentar en San Francisco de Majorís una clínica privada para que entonces pase a formar parte de la estructura pública y también de que se están haciendo esfuerzos para habilitar otras infraestructuras de cara a que además del San Vicente de Paul existan otras entidades públicas para dar respuesta. Porque recordemos que todavía lo peor en San Francisco de Majorís y en el país y por lo menos en América, lo peor no ha pasado. Entiendo que hay que hacer más esfuerzo de parte de la autoridad municipal y de la autoridad nacional, pero no tengo dudas de que ellos estén conscientes de lo que está pasando. Mira, te digo Anibelca porque lamentablemente no hemos tenido la oportunidad de poder puntualizar con el ministro porque él está dando unos datos que si lo analizamos fríamente, él dice que no hay pruebas, o sea, no hay forma como hacer las pruebas de tantos franco-macorizanos y franco-macorizanos que quieren hacerse la prueba. Entonces, si no tenemos pruebas, no tenemos estadísticas de cuántas personas son positivas o no. Pero hay otro dato que sé que tú manejas la información de que hay muchos compueblanos que no quieren ni siquiera asistir a un centro de salud. Primero, por el tema de que lo trasladen al centro de aislamiento. Segundo, porque tienen miedo de salir positivo y saberlo. O sea, eso es una ignorancia lamentable. Pero hay personas que están con personas que han fallecido y que están asustados de tener o no tener el virus porque como un familiar, ya sea el papá, la mamá o un hermano, la ha fallecido, están en su casa recluido y no se sabe si esa persona falleció o no positivo de COVID-19. Entonces, ese punto que me refiero, si el ministro está consciente de esa situación, porque una cosa es los datos estadísticos que él recibe a través de los parámetros y del protocolo de las clínicas, del hospital, pero esas personas que han fallecido en sus hogares. Por ejemplo, tengo el caso específico de dos personas que fallecieron ayer en Pimentel, me refiero a Sandra Acevedo y Lico Aquino, que fallecieron y no están en las estadísticas. Y según tengo el doctor... Ayer y antes de ayer, peor aún. Sí, por ejemplo, ahí tenemos nuestra compañera Mayelin, que es también de Pimentel. Entonces, eso no está en las estadísticas y ahí es que mucha gente, estamos condenados con los datos que el ministro está dando en los boletines y las cosas que estamos viendo aquí en San Francisco. Hay una situación, Mayelin y Roberto. Primero, indudablemente, hay una estadística. O sea, las estadísticas oficiales no necesariamente están reflejando la realidad. Y yo lo atribuyo a varios factores. El primero de ellos es la escasez de pruebas. Además, como no hay pruebas, no se sabe si soy positiva ni si soy negativa y por ende estoy en un limbo. Aunque esté en mi casa con fiebre, con dolor de garganta y con dolor de cabeza. O sea, aún está en mi casa con fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta y con todos los síntomas. Si no me han hecho la prueba, para el sistema yo no tengo, yo no estoy afectada por COVID. Primero. Segundo, recuerden que antes de ayer el propio ministro en la rueda de prensa le llamaba la atención particularmente al laboratorio referencia. Porque el laboratorio referencia está haciendo pruebas, está autorizado para ello. Pero aparentemente no le estaba reportando a tiempo lo que estaba ocurriendo. Y si yo me hago la prueba antes de yo saber si soy negativa o positiva, lo debe saber el ministerio. Y eso se estaba violentando. Y lo otro es que el boletín estadístico, y sé que ustedes lo han visto en detalle, dice cuántos murieron. Pero no dice específicamente dónde. Habla de la provincia Duarte o de la provincia de Santiago, pero no te habla el recinto hospitalario donde murió. No te da el sexo, no te da ni siquiera la fecha en la que murió. Y por ende, si murió Juana la Loca, Juana la Loca podría figurar en el boletín. Pero como no tiene nombre, no tiene apellido, no tiene edad, no tiene recinto donde murió, ahí viene la duda. Yo creo particularmente que el ministerio tiene, sobre todo con las personas que mueren, con las personas que están en recuperación, no. Pero que el boletín tiene que reflejar en la identidad de la persona que fallece. Al menos las iniciales de los nombres, porque eso permite que quienes están en el campo, que son los parientes, que son los parientes, sepan decir, ah, mira, Juana la Loca, ah, sí, ella murió. Porque ahora mismo estamos manejando cifras, estamos manejando números fríos. Y cada número tiene un rostro, cada número tiene una historia de vida. Y por último, no olvidemos que los boletines cierran a las seis de la tarde. Entonces, si Juana la Loca murió anoche a las diez, murió hoy a las nueve, ya mi familia lo sabe, ya yo lo sé. Pero para el ministerio solo se refleja lo que pasó el día anterior hasta las seis de la tarde. Para poder cotejar toda la información y hacer los arcos y las proyecciones por edad, por sexo y demás. Entonces, creo que ayuda que tengan nombre y apellido. Por ejemplo, para el ministerio, hasta ayer a las seis de la tarde, en San Francisco solo había muerto una persona adicional al balance anterior. Sí, sí, sí. Yo sé que eso no es así. Sí, sí, mira, es porque te digo, por eso te hice la pregunta, si el ministro, tú que estás, tienes más facilidad en Santo Domingo, quizás, por los medios que manejas de tener contacto con él. Porque hoy en el boletín número 13 se reportó una sola persona fallecida. Y estas dos personas que el doctor Luisito Socia de Pimentel me reportó, murieron antes de las seis de la tarde. Ahora, te hago una pregunta, Roberto y Mayelín, hago lo inverso. ¿Esas personas murieron en un centro hospitalario o murieron en sus casas? Y una de ellas, una de ellas, una de ellas, la de ella. O sea, la que no murió en un centro hospitalario, estadísticamente yo dudo que entre el COVID, para ser honesta. Pero además, me pregunto, esas personas que murieron, suponemos que fue por COVID, pero ¿existe la analítica? Una de ellas sí existe la analítica, la que murió en el centro médico. Ok, entonces en el caso de ella está, pero en el caso de la otra persona tenemos la duda. Cuando viene a haber esa duda, se va un no y si es un no, no va para las estadísticas nunca. Por eso es que hago hincapié, Aníbal, que excusamos que te interrumpa, de que el ministro debería de formar una comisión que venga a hacer levantamiento con las autoridades de aquí, con nosotros los mismos medios, para cuando se presenten las denuncias, se investigue si realmente esas preguntas que tú estás haciendo correctamente, si la persona es positiva de COVID y si falleció de COVID y si falleció en su casa o en un centro de salud, para que podamos tener una idea y que la gente pueda ver realmente lo que está sucediendo. Porque eso es lo que nos ha traído a nosotros. Y te hablo cuando digo nosotros, en nombre de mucha gente que nos llama, incertidumbre, miedo, y entiende como que las autoridades no están haciendo su trabajo porque ellos dicen, pero si ahora mismo murieron tal persona, dos personas, porque la gente no entiende ese protocolo de las autoridades. No sé si tú entiendes las inquietudes que yo te estoy presentando. No, yo no solo te entiendo, estoy en sintonía con ustedes. Lo que pasa es que a veces las cosas no son ni siquiera como uno quiere. Las cosas ocurren en el marco de la dinámica. Yo misma le decía al ministro de Salud, pero ¿por qué a las seis de la tarde? Es demasiado el tiempo, de seis de la tarde al otro día a las once de la mañana. Y él decía, bueno, es que es una estadística nacional, es que necesito que el Ramón de Lara me reporte, el San Vicente, el Robert Rí, el universitario Cabral Ibaez, el del Seguro. Y bueno, recordemos que estamos en un país pobre, en un país con una deuda social muy alta, y que la realidad del sistema sanitario hoy la estamos viendo y nos estamos alarmando, por eso es viejo. El San Vicente de Paul ha estado toda la vida deteriorado, de hecho están haciendo una nueva, por algo. Y por ejemplo, cada país tiene su manera de hacer las estadísticas. Sí leí que, por ejemplo, en Alemania, la gente que muere en su casa oficialmente no la reportan como que murieron por COVID. O, por ejemplo, en Inglaterra, la familia autoriza al gobierno a publicarlo en las estadísticas. Si la familia no autoriza al gobierno a publicarlo en las estadísticas, no se publica, porque existe un criterio erróneo y se cree que el que muere por COVID murió por algo. O sea, es como sentir vergüenza de tener una enfermedad y qué puede ser. Mira, yo decía, Anivelca, lástima que en la conferencia de prensa son tan limitadas que otra crítica, que no entiendo por qué solamente siete medios. Cuando se mueve una, es que arriesgándonos, pero es una por periodismo. Sí, pero, por ejemplo, está bien que sea una, pero que sean más medios, no solamente siete. Pero bien, yo decía que nuestro país es un país único. Entonces tenemos que adaptar ese protocolo que viene de Alemania, de Estados Unidos, de Italia, de China. Mira, hay que adecuarlo, ese protocolo, a República Dominicana. No, te lo puse como ejemplo, no es que exactamente es así. No, no, yo entiendo, yo entiendo, pero sí veo que el ministro se acoge mucho al protocolo internacional. Lo ha mencionado varias veces en las ruedas de prensa virtuales. Pero él tiene que entender que República Dominicana, como tú dijiste, es un país tercermundista, pobre, con un sistema de salud precario. Entonces vamos a adaptarnos. Ahora mismo, ¿qué debería de hacer? Él sabe que San Francisco de Macorís es el epicentro de los brotes. Nosotros somos el Uján de China y lo que es Italia para Europa o lo que es Nueva York para Estados Unidos. Exactamente. Entonces, si es así, él debería de formar una comisión especial exclusiva para San Francisco de Macorís, porque si no lo controla aquí, se puede seguir preparando por el país entero. Por ejemplo, yo hice una denuncia y te la reitero a ti públicamente, que aquí, por ejemplo, lamentablemente sabemos la deficiencia que tenemos en todos los organismos del Estado, entre ellos el Ejército y la Policía. Y aquí hay de los retenes donde se está prohibiendo salir y entrar. Hay personas que salen y entran a la ciudad. Entonces, ¿para qué tenemos prohibido el paso cuando estamos dejando pasar y entrar personas que no sabemos si está o no está contagiada? Esas personas van a otros, a otras ciudades. Entonces, ustedes saben que hoy se formó una comisión, una comisión especial. Hace un momento que el presidente de la República emitió un decreto, el 1-4-1-20, donde formó el Comité de Emergencia y Gestión Sanitaria para Combate del COVID-19. Lo encabeza el ministro de Salud, pero también está Chanela Rosa Schupani y otros funcionarios designados recientemente para el tema del COVID. Por ejemplo, el médico José Yunén, el médico Amado Alejandro Báez, Patricia León, entre otros. Yo espero que esa comisión acoja como buena y válida a tu sugerencia, Roberto. Y ayer lo explicaba en otros medios. San Francisco de Macorís, de manera particular, está sin autoridad. Sin autoridad. O sea, hasta el director de la Policía de San Francisco lo cambiaron aparentemente porque tenía COVID. Sí, la seguridad de Sanitaria nueva. El alcalde no está. El senador es como si no estuviera. Yo no he visto al senador figurar en parte. El senador está en cuarentena. Está en cuarentena. Entonces, ante esa falta de autoridad, hasta de una autoridad que ahora vaya y ponga el orden en el mercado, que me compartiste el vídeo roberto y para mí es penoso ante esa falta de autoridad esa comisión debiera nombrar una especie de coordinador con francisco verdad y ahora si continúa no decía es un coordinador que esté en el terreno que puede interactuar de una manera más cercana porque lo demás es distante y de veras la tecnología buenísima pero a veces nos provoca no confirmar lo que está pasando realmente es así mira nivel que roberto hace varios días convocó para que pudieran poner 24 horas en san francisco de macorris desde tu punto de vista como periodista que conoces el meollo del asunto y también como ciudadana y como doliente de san francisco macorris consideras tú que es una forma viable de poder evitar la propagación más personas a través de los medios en los cuales participó de manera rutinaria que es mi programa más cerca del programa el programa sol de la mañana y el programa semanal contacto directo y a través de las redes sociales yo no me he arrodillado porque honestamente no como que no procede a arrodillarse virtualmente pero yo he rogado una y muchas veces toque de queda 24 7 para san francisco de macorris es recuerden que todo un tema sanitario es un problema de salud pero un problema de salud que sólo se va a solucionar con distanciamiento social entonces el 24 7 por la por al menos dos semanas el toque de queda para san francisco si haría un aporte considerable para matar el virus en la funda para matar el gallo en la funda porque porque san francisco está aislada ustedes lo están viviendo estando allá yo lo estoy viviendo estando fuera de san francisco está aislada pero la movilización interna sigue siendo la misma el mercado el supermercado no tenía razón en todo pero cuando él habla de jugar el juego de vitilla del juego de gallos él no tenía razón en todo pero eso es verdad eso está ocurriendo con la movilización interna diciéndole a la gente que toque de queda 24 7 no significa que usted no va a tener acceso a una urgencia médica que no te va a ir a abastecerse de alimentos usted va a poder resolver lo básico de su vida y quien esté en el medio por algo eso se respeta pero indudablemente va a limitar al menos digo yo en unos que no están haciendo nada la gente que está jugando yo yo lo confieso yo tengo amigos que lo ha llamado y me han dicho aquí en una partida entonces yo digo pero carajo y entonces qué estamos haciendo las situaciones extremas que es esto nunca lo habíamos vivido ni ustedes ni yo ni mi mamá ni siquiera las personas mayores que hacen cuentos nos habían hablado que podría pasar esto entonces las situaciones extremas extremas las situaciones únicas ameritan soluciones únicas y es sacrificio de sacrificio yo tengo colgado en mi alma la gente más la gente más empobrecida porque yo estoy muy cómoda en mi casa ustedes pero hay gente que viven en en chozas que quizás ni siquiera se puede llamar casa donde viven pero a ellos que son pobres y que son pobres por un sistema de inequidad histórico y a ustedes que tienen una mejor posibilidad de vivir y aquellos que son muy ricos a todos nos toca sacrificarnos si mira a propósito a nivel que quiero antes de despedir esta entrevista contigo primero es comunicarte que tu amiga nuestra compañera y colega no está aquí con nosotros virtualmente es raquel ortega porque lamentablemente su abuela josefa pérez paula doña josefa falleció ayer en la ciudad nueva york era una señora de 92 años de edad algunos quebrantos de salud pero lamentablemente estaba positiva con el kobe y falleció ayer en la ciudad nueva york te lo digo porque sé que de amiga de nuestra compañera y colega raquel ortega otro tú sabes discúlpenme que lo del kobe a los franco macorizanos de manera particular nos está golpeando el doble nos está golpeando allá en el terreno en castillo en pimentel en arenoso en las guaranas en la joya en haya pero nos está golpeando porque tenemos una comunidad en eeuu muy amplia cuando cuando yo voy por ejemplo a manhattan a la zona alta de manhattan es como estar en el hermanas mirabal de san francisco en el san martín entonces guau qué qué terrible qué terrible y un abrazo a raquel de de verdad guau todo esto duele mucho si mira otra cosa que vi que ya te incluyeron el grupo porque siempre he dicho que lo que ahorita cité la frase que desde hace muchos años la ha hecho mía de john f kennedy no preguntes lo que tu país puede hacer por ti sino lo que tú puedes hacer por tu país y eso es lo que está haciendo un grupo que se llama la fuerza viva de duarte que independientemente llamado que no lo veo tampoco lógico que hizo el ministro que todas las ayudas tienen que ser coordinada por salud pública creo que no aquí un grupo de hombres y mujeres no hemos pantalonado y estamos y estamos ayudando a esas personas principalmente que tú mencionas que necesitan que no le está llegando esa ayuda por hecho por el conocimiento porque ahora mismo nadie tiene una logística ni un plan ahora mismo es a la carrera en el momento y quiero reiterar la fuerza vivas de duarte están haciendo un trabajo y eso surgió ayer un grupo de amigos hicieron el chat y surgió y está funcionando está funcionando porque ya se le está llevando a las personas y se está coordinando hay cosas que no se han podido hacer que pero mucha gente ya está colaborando y gracias nivel que por tenernos pendiente sé que está luchando desde allá por los tuyos que somos nosotros los franco macorizanos y franco macorizano y de toda la provincia de duarte seguimos apoyado en persona quiero para que las cosas puedan mejorar si yo quiero saludar lo tenía pendiente para iniciar esta conversación con el saludo a las fuerzas vivas de duarte agradecerle a gente que conozco y a gente que no conozco que está ahí fajada que está ahí como bien tú dices haciendo camino al andar y yo veo que ya tienen desde comestibles camas de gasas tapabocas ajo aceite cloro bueno buenísimo y también exhortarles a todos los franco macorizanos que no olvidemos el tema preventivo o sea es bueno que me lleves el alimento y es bueno que tengas el oxígeno si yo estoy en una condición deplorable de salud pero vamos también a volcar las fuerzas en prevenir en replicar el mensaje en hacer las guaguitas anunciadoras recordándole a la gente que quedarse en la casa es la mejor manera de cortar el virus o prevenir nos sale mucho más barato que tener a alguien en una en una en una unidad tengo una usis en una unidad de asistencia obligatoria entonces hay cosas que no vamos a poder evitar pero hay otras tantas que sí o sea que yo saludo a las fuerzas vivas de duarte animo a algunos empresarios muy prósperos que todavía no se han manifestado a que lo hagan usted no gana nada siendo muy próspero y teniendo una hermosa empresa de caparate cuando la gente que es la que le da sentido a su empresa esté enferma o tiene hambre entonces vamos a desprendernos ahora que república dominicana ha tenido muchos años de crecimiento sostenido entonces ya es hora de que los empresarios se manifiesten los pequeños los grandes de que focalicemos la prevención cada empresario que están abusando y hemos tocado el tema aquí con precios aprovechándose de la situación mira nivel que tengo aquí a cinta antigua quien es la hija de de juan antigua juanito como como conocemos ex gobernador de esta provincia duarte y que ahora es director de los de los comedores económicos esta mañana estaba en una entrevista en un programa hermano de telenor de mañana y daba las declaraciones de que desde las cinco de la mañana los comedores económicos están funcionando y que están llegando las cocinas móviles que van a aumentar la cantidad de de raciones pero él decía que la logística y ahora aprovecho es que algunas juntas de vecinos las iglesias vayan a los comedores económicos y digan mira para mi sector para este grupo necesito tantas raciones para que los comedores se la preparen se le entreguen entonces ellos la distribuyan ellos y creo que sí que también porque yo vi filas en los comedores y eso no debe ser si exactamente esa aglomeración de personas entonces hacemos un llamado a las iglesias a las juntas de vecinos a la a los dirigentes populares que vayan a los comedores económicos una persona y diga cuántas raciones necesita que el mismo director de los comedores económicos que un franco macorizano que yo me imagino y sé que está tan bien como nosotros preocupado por lo que está sucediendo aquí se la van a entregar pero vamos a hacer esa logística para que sea más fácil porque la persona yendo a hacer fila a la propagación a nivel que pues te vamos a despedir agradecerte que está conectada con nosotros y nos permitiste esta llamada y decirnos todas esas palabras de alento de aquí un abrazote fuerte y esperamos que después de todo esto podamos seguir trabajando por nuestra provincia aduana nos vamos a levantar yo le quiero decir a la gente que sí que nos vamos a levantar que claro pero ahora mismo tenemos que hacer un sacrificio tenemos que quedarnos en la casa tenemos que cortar el contagio y tenemos también que ser solidarios hay mucha gente que tiene mucho menos que nosotros y y de una manera u otra uno puede ser solidario quedándose también en su casa gracias a ustedes gracias a nivel que bueno nosotros ya en la parte final que vamos a llegar a mencionar que la fundación corripio de unas 50 millones para enfrentar el kobe es 19 la familia que era necesario si la imagen número no